A Cartagena, miremoslo por favor en pantalla completo, Oscar. Bueno, ahí aparece Dumec Turbay con el 30,1%. Vamos a mirarla acá porque no veo ahí con la cámara, pero ya la miro. 30,10. Aparece William García con el 20,23. Le sigue la señora Judit Pinedo con el 5,06. José Luis Osorio Galvi, 2,57. Javier Julio Bejarano, 1,91. Fernando Tinoco, 1,82. Jaqueline Perea Blanco, 1,41. Nausícrate Pérez, Gustavo Martínez, Héctor Pérez, Reinaldo Tobar con el 1,08. Luis Manuel Carvajalino, 0,75. Javier Doria con el 0,41. Y Eduardo Villanueva, Richard Martín y Fabio Aristizábal con el 0,25. En blanco, 17,82. Y no sabe, no responde el 13,85. Ahí, ¿verdad? Sí. El 13,85. 12,85. 12,85. 12,85. 12,85. El margen de error ahí está 2,8. E hicimos 1,306 encuestas en la ciudad de Cartagena. Álvaro Navas. Sí, esta encuesta revela unas particularidades propias a Cartagena cuando miramos, primero, el número de candidatos para una ciudad de un millón de habitantes. Creo que es de las, con Medellín es la ciudad que tiene el mayor número de candidatos. No, 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 no tanto así. Vete para Cincelejo y hay 17. Sí. Ya no ganaron por uno. Sí, esto muestra, lógicamente, la proliferación de candidaturas. Y uno podría definir que aquí hay, por decirlo de alguna manera, esto parece el sistema de transporte de Cartagena. Tenemos unos que van en grandes buses, o sea, que están avalados por grandes partidos políticos, por estructuras partidistas relativamente robustas, con presencia en el Congreso, con presencia en el Consejo, en la Asamblea, que son los que están en la parte de arriba. Otros van en mototaxis, que son aventureros individuales que aprovechan la oportunidad para transitar esperando llegar a buen destino, pero con unas tasas de accidentalidad que suelen ser bastante altas. Entonces, el reflejo de esta encuesta muestra eso. No aparece un personaje disruptivo que compita con ellos. En tercer lugar está Judit Pinedo, que en su época fue disruptiva, pero dejó de serlo. Y ya después los que vienen abajo tienen una tasa de participación extremadamente baja. Se diría que esta encuesta revelaría una tendencia que de mantenerse en el próximo mes, pues sería prácticamente un juego entre dos candidaturas, que sería la de Dume Turbay y la de William García. Oscar. Yo creo lo mismo, y hay un factor que yo siempre he mencionado en las encuestas. Yo también hice una medición que no publico, pero yo en la encuesta pregunto, nivel de conocimiento, imagen y por quién jamás y nunca votaría. Entonces, ahí hay unos elementos importantes. Por ejemplo, el señor Dume Turbay lo conoce un 77%. Yo no sé qué hizo, me imagino una, y ahorita se las digo, pero la imagen favorable está por encima del 67% de Dume Turbay. A William García lo conoce un 83% y tiene una imagen favorable, creo que del 55%, positiva. Y a Judit Pinedo, fíjense, ahí yo quedé muy extrañado. Judit Pinedo, que fue alcaldesa, aparece con un nivel de conocimiento de 49% y no la conoce el 51%. Y la imagen está positiva 47%, negativa casi 40%. ¿Qué pienso yo, doctor Nava? Que el encarcelamiento injusto de Judit Pinedo la invisibilizó en la ciudad. O sea, ya tres, cuatro años sin hablar, sin decir, salió, hizo bulla, pero eso no llegó a la masa crítica. Eso no llegó a la masa crítica. Y el otro elemento que yo planteo con ese tema es que yo, porque bueno, porque nosotros también preguntamos en la encuesta, ¿usted votaría? Lo hemos preguntado varias veces por un candidato que apoya el señor William Dow. La última, creo que era como un 17 decía que sí, un 70, 80 decía que no, ahora un 10 dice que sí, un 90 dice que no. Entonces, a mí me parece que la carga negativa real que tiene el señor Dow, se la está cargando a la María Mulata en contra y se la está beneficiando a favor de Dume Turbay. Porque esa pelea lo que hace es que la beneficia, lo beneficia. Entonces, creo yo que eso pudiera ser como uno de los factores que hoy estaría dándole ese... Claro, han hecho también una campaña muy grande, con muchos recursos, con mucha publicidad. Entonces, Dume Turbay en la encuesta de abril tenía el 25%, creció al 30%, William García tenía el 15%, creció al 20%, Judí Pineo tenía casi el 7% y decreció al 5%. Entonces, ahí está la explicación de ese tema. Y el resto de candidatos, doctor Nava, es verdad. Incluso ahí se planteaba la posibilidad de la unión de Judí con José Luis Osorio, con Javier... Julio Bejarano. Pero si tú le sumas, el porcentaje no llega al 10%. Es más, si tú sumas el porcentaje de William García que tiene el 20%, Dume Turbay que tiene el 30%, el voto en blanco y el no sabe, no responde, está llegando al 80%. O sea que, aunque se una el resto de candidatos, no llegan ni al 20%. Todos unidos. Esa es la verdad de hoy. De hoy, repito, eso es una foto de hoy. Sí. ¿Qué creen que es lo que está pasando con Javier Julio Bejarano, candidato del Pacto Histórico, que en las recientes horas ha tenido casi que un golpe de Estado, por llamarlo de alguna manera y por dibujarlo, digamos, por parte de algunos de los integrantes de esta lista que lo respaldó inicialmente y que se quieren ir para los lados de Judit Pinedo? Yo creo que pasa lo mismo, Jair. Mira, candidato que lo conozca solo el 30% para abajo de la población, o sea, por cada 100 personas solo te conoce 30, no suba el 3 en las encuestas. Bejarano tiene el 17% de nivel de conocimiento, igual que Osorio. Pero hay restos de candidatos que yo creo que la mamá, la tía y la abuela saben que están participando, o sea, lo conoce el 5%, lo conoce el 8%. Eso no da. Eso no da. Aunque tú hagas una campaña, no llega a la masa crítica. Uno a veces cree que, que yo hablo aquí en el canal, me conoce a todo el mundo. Eso es carreta. Entonces, mientras tú no tengas un alto nivel de conocimiento en la ciudad, porque nadie vota por el que no conozca. Entonces, el primer elemento que uno tiene que hacer es eso. Han hecho una campaña muy bonita. Yo pensaría incluso que Judit Pinedo hoy no tiene posibilidades de crecer. De pronto tiene posibilidades de crecer Osorio y Bejarano. Tienen más posibilidades de crecer, pero los veo muy, muy lejos, muy distanciados de William y de Dumé para que se lo alcance, pero todo puede pasar. Es una ciudad complicada, disruptiva. Así también pasaba con William García y Dau. En la campaña pasada. En la pasada, el voto en blanco aquí sacó 184 mil votos contra 140 de Vicentico para el caso de Gobernación. Quedó de segundo y de tercero quedó el señor Padawí. Entonces, aquí puede pasar algo. Pero hoy las distancias son muy grandes y yo creo que lo que tiene que hacer Dau es callarse porque cada vez que habla le sube un punto a Dumé. Sí, las distancias son grandes y el tiempo para las elecciones ya está corto. A dos meses está corto. 60 días, ya no es mucho lo que se puede hacer. Para recortar esa distancia con los que están más arriba. Así es. Álvaro. Sí, esta encuesta refleja, digamos, esa fragmentación enorme que hay en los procesos electorales. Entonces, el caso del pacto histórico es evidente. Se llegó a creer que confundieron, digamos, el resultado electoral personalista en un liderazgo altamente personalizado como el de Petro que tenía un reconocimiento nacional extremadamente fuerte por su rol de oposición y lo que mencionaba es de María Mulata. María Mulata desapareció durante varios años. Es algo similar a lo que le pasó a Fajardo que en el 2018 estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta después se desapareció. Petro siguió haciendo oposición, presente en los medios, debatiendo, en el Congreso hizo una serie de debates y eso mantuvo su vigencia. Un político que no está presente en el debate público tiende a volverse insustancial y en algún momento irrelevante. Eso explican las encuestas. Por otra parte, digamos, esta fragmentación tan grande muestra dos situaciones. Uno, antes teníamos un sistema de partidos bastante reducido. Habían cinco o seis partidos. Hoy tenemos 36 partidos. Conseguir un aval hoy día es mucho más fácil que conseguir una entrada a cine, digamos. A veces uno le toca hacer una fila larga y a veces la sala no alcanza para dar tantos tiquetes. Pero hoy, para entrar en el juego democrático en Colombia, lo que sobra son estos vehículos que se volvieron formales. No son vehículos sustanciales. Porque normalmente cuando un partido escogía un candidato, ponía a disposición de ese candidato una serie de recursos, de capacidades, de redes políticas que se encargaban de socializar su programa político y generarles apoyos. Hoy son aventuras meramente individuales que a veces se apoyan en la ilusión de que pueden tener un impacto mediático, encarnar un efecto de rechazo o de apoyos, pero eso no se está evidenciando esta vez. En parte, creo también, por lo que mencionaban sobre el tema del rechazo que genera DAU, es que hay momentos adversariales, es decir, donde los ciudadanos le apuestan al rechazo. Si hace cuatro años los rechazos fueron contra la clase política tradicional, hoy los rechazos parece que apuntan a esa forma de gobernar de DAU, hecha de adjetivos, de improperios, de descalificaciones y de bajas ejecuciones que finalmente generó mucha frustración. Y en ese escenario es comprensible que un candidato que como gobernador produjo resultados, pues pueda tener esos niveles de apoyo que está reflejando en las encuestas. A mí hay algo que no me deja dormir y es el tema de que yo siento que hay muchos partidos y pocos votantes. O sea, hay más partidos que gente que elige. Demasiadas listas, demasiado para repartir, digamos que a los electores para elegir a los nuevos dirigentes. ¿Por qué se da este fenómeno de tantas listas? ¿Por qué es tan sencillo conseguir un aval? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué no hay un control? Yo creo que no se puede hacer nada porque el Consejo Nacional Electoral cogió y avaló cuánto partido hubiese tenido problema en algún momento. ¿Y qué pasa allí? Para corroborar lo que dice el doctor Nava. Si hay en Cartagena votan 300 mil personas, por decirte algo. Hoy con ese 30% el señor Dume está entre 100 a 120 mil votos. Los mismos votos que sacó DAU hoy. Entonces los otros 190 mil se los reparten entre 15 candidatos. Entonces Dume con 100 mil votos, 110 mil votos sale porque el que le sigue el segundo pone 70, el otro pone 30, el otro pone 5, el otro pone 3, el otro pone 10, el otro pone 8. Y al final lo que hacen es que facilitan la elección de ese candidato y no logran canalizar hacia un candidato alternativo esa fuerza que debería tener para competir con los candidatos tradicionales. Eso no existe. Entonces esa proliferación de candidatos es bonita en la democracia pero desfavorece a muy buenos candidatos porque yo creo que José Luis Osorio es un buen candidato, que Bejarano es un buen candidato, que Fernando Tinoco es un buen candidato, que Reynaldo Tobar es un buen candidato, que Gustavo Martínez es un buen candidato. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero están metidos en una dinámica histórica que no era su momento. Que no era su momento. Y hay unos factores como el externo de Dow, que querámoslo o no, está incidiendo de manera positiva para un lado y negativa para el otro en la campaña, en las elecciones de este 2023. Quiero hacer una siguiente pregunta y aquí quiero que declarara el impedido a Oscar por el tipo de pregunta y quiero que me la conteste Álvaro. Estoy aquí conversando con algunos candidatos sobre esta encuesta. Quiero decirles que están como a la expectativa y estaban hablando también de que esperan las encuestas nacionales. También de manera paralela, INVAMER ha publicado hoy una encuesta para las principales ciudades del país y para sorpresa no está Cartagena. Cartagena no la tienen dentro de esas ciudades principales del país. Está Bogotá, Medín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Cartagena, una de las ciudades que uno creería de las más queridas por todo el país, no aparece en el mapa de emisión de INVAMER. Así que, señores campañas, señores que participan, señores y señoras que participan en las campañas a la alcaldía de Cartagena, mucha en cuenta, mucha, tenga mucha en cuenta, creo yo, esta medición que hace hoy y que revela hoy mediciones estratégicas para tomar determinaciones en la que ustedes consideren de acuerdo a esos números. Perdón, yo te aclaro solo una cosa. Data Analysis, que no es de aquí, le puso a DUME 37%. Ah, bueno, esa no. Estoy hablando de INVAMER, que es la que también a nivel nacional están hablando hoy. El Centro Nacional de Consultoría de Semana le puso a DUME 30%. Es decir, la encuesta nuestra tiene una, digamos, una coincidencia con los resultados, con lo que sacaron por lo menos las encuestas nacionales que yo conozco. El Centro Nacional de Consultoría, que es una de las empresas más serias y reconocidas en el país. Es decir, que, pero es bueno, es bueno. Yo creo, hay 200 encuestadoras inscritas en el Consejo Nacional de Consultoría. Ojalá todas las contrataran, todas las publicaran. O sea, yo estoy de acuerdo. Y cada encuestadora hace su propia metodología. Y yo respeto los resultados de cada equipo. Exactamente. No, yo quería, yo lo había declarado impedido justamente porque va a defender la medición. Y es la medición que estamos mostrando aquí para el tema, para esa fotografía de Cartagena. Yo quiero que usted también, que ha tenido, digamos, observación a nivel nacional, habernos cuente de que también, de que esta INVAMER, que es una firma, digamos, también respetada, conocida a nivel nacional, no tenga en cuenta Cartagena como de esas ciudades importantes del país. No, sorprende. Sorprende porque, entre otras cosas, estamos hablando por tamaño de población, estamos hablando de la quinta ciudad del país en población. Igualmente, digamos, por la importancia que tiene Cartagena. Es la única ciudad multidimensional, te das cuenta, una ciudad turística, portuaria, logística. Y es la subsede presidencial, además. Es la subsede presidencial, es el lugar de los grandes eventos en Colombia. Y llama poderosamente la atención. Ahora, también hay que recordar que es una ciudad que tú la puedes calificar por las cosas positivas que tiene, pero también los problemas que se han venido dando en la ciudad, los problemas con el sistema de transporte, los problemas en materia de servicios públicos, en materia de seguridad, que es un tema cada vez más preocupante por la misma actividad económica que genera en la ciudad. Y uno lo que pensaría es que, ahora que se está hablando de una reinternacionalización de la economía, de llegar a los mercados internacionales, y en el cual Cartagena es una ciudad estratégica, pues que la hayan invisibilizado en esta encuesta, llama poderosamente la atención.